Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome los labios Es para ti, puede tu vida cambiar, déjame entrar Repito al sol, que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore solo Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar, las limposas en la oscuridad serán de verdad Quiero ser yo el que despierte en ti todo sentimiento Y te enseñe a creer, a entregarme otra vez y medir los abrazos que dé Te pido a Dios, junto que te inspiras yo Para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Y aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, yo te cuidaré, solo acérdame Dame tus alas, las voy a curar Y de mi mano te invito a volar Y aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor, cerrándole el paso al dolor No temas, no temas, te cuidaré, solo acérdame